Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar la película Las Tortugas Ninja, Chaos Mutante No diré en inglés el título porque sí está bien largo Bueno gente, la vi ¿Qué opino de la película? No sé, me dejó con buen sabor Y a la vez con cosas a medio acabar o ideas que no cuajan Así me ha dejado esta película De entrada te diré que si eres chico O sea, pequeño, estás pequeño O siempre te han gustado Las Tortugas Ninja Diría que sí puedes ver la película, sí puedes ver O sea, vale la pena verla pues, es muy entretenida Y es de lo más decente que hemos tenido sobre Las Tortugas Ninja en años En años, ¿verdad? O sea, la película me ha entretenido Es un producto de entretenimiento Pero esta película no es la película que están diciendo por ahí en internet Que supera a Disney y supera a Pixar No hermano, no hermano Cuando yo vi El Gato con Botas, El Último Deseo Yo sentí cosas O sea, fue algo precioso La película es hermosa, ¿sí? Cuando vi Spider-Man, sí, este... La segunda parte, ¿sí? Porque esta película bebe Diacross the Spider-Verse también Pues, ¿qué te digo? Yo también sentí cosas Me hizo algo muy especial lo que estaba viendo Pero en la película Las Tortugas Ninja Me entretuvo Me reí un par de veces Y ya está Y cuando una película me hace... No me hace despegar más De esa forma Tenemos un problema Pongo otro ejemplo Arkane ¿Se acuerdan de esa serie, no? Una obra maestra prácticamente La serie de Arkane Desde el primer capítulo Me hizo sentir cosas Como que estaba viendo algo especial ¿Sí? Y su final Absolutamente trascendente Cuando una animación Tiene mucha importancia Dentro de sus creadores Una vez más Con las Tortugas Ninja Cabo Mutante No sentí nada Tú me dirás Pero esta es una película para niños No es estrictamente para viejos Nostálgicos como tú Entiendo tu argumento Más no lo ¿Me entiendes? Más no Le doy validación Por factores de que Hermano Acabamos de ver El gato con botas El último deseo Es jodidamente especial Es una película bella ¿Por qué te conformarías con esto? O sea Entiéndeme ¿Por qué te conformarías con esto? Si acabamos de probar Una puta genialidad De poco Las Tortugas Ninja Cabo Mutante Es un trabajo Que siento que está hecho a medias Y Dicen que Seth Rogen Está detrás de la escritura de esto Y eso no es bueno Eso no es bueno A mí no me gusta mucho Cómo escribe Seth Rogen Tiene que ver más que todo Con su humor Su humor Es una mierda Generalmente Es una mierda Tristemente está en la película Tristemente está en la película Si Seth Rogen No hubiera estado Con su humor Con su humor de basura En esta película Se lo juro Que yo le daría Una mejor valoración A esta película Se lo juro Que él la daría Las Tortugas Ninja Como Mutante Es básicamente Otra vez Estamos viendo Otra vez la historia De las Tortugas Ninja Es una historia de origen Si Y a través de unos flashbacks Nos cuentan Del químico Que desarrolló Este profesor Se derramó Y esto desarrollaría Más mutantes Como esto se dio Contagiado Con el maestro Splinter Y así etcétera Nos tendríamos A las que serían Nuestros Cuatro superhéroes Rectiles Con nombres De Ancestros italianos Debo decir Que Me agradaron Mucho Las Tortugas De verdad Las cuatro tortugas Manejan Una espectacular química Es espectacular En serio La química De los cuatro tortugas Es genial Me gustó Realmente sentí Que estaba viendo Cuatro chicos Haciendo pendejadas Haciendo estupidez Gilipolleces O sea Como haría un chico Es completamente válido O sea La naturaleza adolescente De los chicos Es real Es genuina Y eso a mi me gusta Porque se sienten juveniles Con energía Estupideces Solo que Hay cositas Y aquí voy a entrar Con uno de los males De la película El humor De Serrogen Serrogen Hace dos cosas En esta película Que simplemente No me gusta No me gusta Porque abusó De ellas Uno Su humor De Miren Hay una escena Con una chica Ya saben De quien estoy hablando De que chica estoy hablando Si sacrificaron A otra pelirroja Dentro de las Sagas de películas gringas Y colocaron A una chica negra Cuerpo positivo Porque es por eso Que lo hacen Pero bueno La chica en si No me cae mal De hecho Me habría gustado Que fuera mejor escrita Pero el problema No es ni ese Es el trasfondo La chica tiene Le da fobia Hablar en público O televisado Porque quería ser reportera Vomitó Vomitó Y compartieron los videos En tiktok Así como lo escuchan Tiktok está aquí Toda la metareferencia Postmoderna Está aquí Y Hermano Sinceramente Yo valoro A las tortugas ninja No porque se sientan Que están en la modernidad Yo los valoro Por los mensajes Por su historia Por como manejan Sus conceptos Y si me los vas a meter En esta postmodernidad Actual Hermano Desarrollámelos Y no Ser roguen Cree que van a ser Muy carismáticos Los protagonistas Utilizando Chistes Metareferenciales Oh wow La tipa Vomitó en público La chica Vomitó en público Hagamos chistes En tiktok Pongámosle un gif Etcétera O sea miren Humor Metareferencial De Seth Rogen Abusa de esto O sea lo van a ver Tanto en la película En tantos diálogos Que yo estaba Hasta molesto Hermano Yo sé que quieres Llegar a los niños Yo sé los niños Usan tiktok Asen tontería Lo entiendo Lo entiendo Pero abusas Al ridículo Pero no me hace sentir Nada El gato con botas No necesitó Nada de eso Solo necesitó Parodiar De forma excelsa Y exquisita El mundo de los cuentos Y le salió Una puta maravilla No ocupo Que me hablen De celulares De tiktok De emojis Ay 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 Humor Metareferencial Uh miren Que moderno Es esto Mira chavito Mira como lo que andas En tu cel Siento que esta No es una movida Inteligente Sino una movida Desesperada Por captar audiencia Una de las tortugas Ninja Es fan De Attack on Titan O sea Shigeki no Kyojin Es fan de anime Incluso una de las remeras Que usa Más adelante En la película Una de sus camisetas Pues Es una referencia A Jojo Bizarre Adventure Yo que soy fan De Jojo Bizarre Adventure Pero Mega fan De esa franquicia De anime No me emocionó Nada ver esta referencia O sea Está bien Está bonita Y ya Y sospecho que muchos niños No sé si entenderán Esa referencia Pero ahí está Hay mucha referencia De anime Hablan de Akira En otro momento Pero muy metareferencial Demasiado Abusivo Muy abusivo O sea Esta película Es muy excesiva En ese contenido Y aburre Aburre O sea Hermanos No sos Sutil Sino que parece Que estás Desesperado Estás desesperado Por llegar a los Ay por favor Que los niños Me hagan caso Vean que cool Y postmoderno es esto Ese toque urbano No Ay Dios No sé Este Yo sé que las tortugas ninja Se desarrollan en Nueva York Tienen ese toque Pero le dan ese toque Postmoderno urbano Que yo siento que Ay le faltó fue ya esto Le faltó mejor Construirlo más Plantearlo mejor Miren gente La película se esfuerza Pero hace unos esfuerzos Gigantescos Por quedar bien Con los niños O sea Ay mira Tiktok Ay mira Emoyes Jajaja Chistes en videos De YouTube Que se siente tan desesperado Pero es que se siente Como que un señor cuarentón Es que así se siente Que un viejo cuarentón Dijo Ah y que le gustan los niños Ahora Ah le gusta esto Y lo meten Y lo meten Y lo meten Y lo meten Hasta que te hinchan Los huevos Ay Dios mío Yo El humor De esta película La mayoría No me gusta nada Así lo digo No me gusta nada Las tortugas ninja Tienen buena química Como ya dije hace rato Está bien La chica negra Cuerpo positivo La verdad que ni me va Ni me viene Porque su trauma A mí no me convence Tratan el tema De la ansiedad Un tema muy importante Y su arco de superación Pues a mí no me tocó nada A mí no me tocó nada El arco de superación De ella Porque la película Va en hora y media Entonces la película Dura una hora y media O sea es lo más que dura De hecho No es tan larga Es una película corta Pero se pierde Miren Tenemos la historia De origen Tenemos la historia De la aceptación Hay una historia De aceptación aquí Que las tortugas Quieren ser aceptadas En el mundo moderno Primero lo primero Las tortugas Deben ser aceptadas Deben aceptarse a ellas Primero Ese sería el gran paso Yo me quiero Siendo tortuga De hecho ese mensaje Lo tengo entendido Desde que miraba De niño A las tortugas ninja Las tortugas ninja Siempre estuvieron Muy orgullosas De ser quien son O sea Tan orgullosas Que tú decías Coño de la madre Yo también quiero ser Una tortuga ninja A ese nivel de orgullo Estoy hablando yo No que las tortugas Quieren Ay yo quiero que los humanos Me acepten Y no seré nada Si no me aceptan hermano No hay necesidad Que te acepten o no Ya sos especial Espectacular Sos grande Sos una tortuga Una puta tortuga mutante Que hace saltos Estilo batman Pero no La película está Jode y jode Con que sean aceptados Y bueno Al final son aceptados O sea Se dio Y a la chica Le pasan diciendo Que es grandiosa Que es súper Como esa Pseudomotivación De pensamiento mágico De las actitudes Postmodernas De los progres Ay si tú eres grande Pues No sé por qué Pero lo eres Para no dañar tu autoestima Así se siente la película Con el tratamiento A la chica Ay Dios mío Dios mío Que se nota Que Seth Rogen Han escribido esto Que se nota Parecerá verdad Que con todos estos señalamientos Y críticas Que estoy haciendo Odié la película No, no lo odié La disfruté Me entretuvo Me reí un par de ocasiones Me encantó La química Con las tortugas No me gustó Casi nada Como trataron Al maestro Splinter Y lo digo en serio Me enfadó Lo trataron En ocasiones Tratan al maestro Splinter Como Lo ignoran Lo minimizan Al personaje Y por poquito Creí que estaba viendo De nuevo Indiana Jones Por unos momentos Por unos chasquidos Sentí que estaba viendo Lo que le habían hecho A Indiana Jones Como que Como que le decían Calle ese viejo De mierda Usted que sabe Estuvieron cerca Te lo juro Estuvieron cerca De tratar de esa forma Al maestro Splinter En serio Hasta que En el tercer arco De la película Se recupera mucho Al personaje Pero si me dejó tocado También ahí andan Unos bulos Unos bulos bien extraños De que dicen Que se roguen Y los escritores Que hicieron O pretenden hacer Del maestro Splinter Que sea un sabio homosexual No sé a qué viene esto No sé por qué Pretenden esto Como que es El maestro Splinter De género fluido No sé que suma esto A la personalidad Del maestro Splinter No me pregunten Tranquilos No aparece nada Gay Entre comillas Con el maestro Splinter Nada Pero los escritores Están jodiendo con eso No estoy exagerando Y a qué viene Y a qué suma Bueno Esas son mis Quejas Con el tema De cómo trataron Al maestro Splinter La historia De que tratan De detener A los mutantes Que sobrevivieron Al ataque Del profesor Que creó Este químico Para crear Estos mutantes Y el tipo murió Pero una criatura Que él había creado Dijo a mantener Su legado Y dijo A terminar de criar A los demás monstruos Que ya estaban En el laboratorio Y estos monstruos Se enfrentarán Estos mutantes Se enfrentarán A las tortugas ninja Pues los monstruos Después de tantas escenas De acción Que son bastante entretenidas Pero yo esperaba más Porque en el tema De la película Se habla más De los mutantes Que de los ninja De las tortugas ninja O sea Que bandas O sea Son tortugas ninja Casi no hay actitudes ninja En las tortugas ninja Es Si si hay batallas Pero no La combinación De las armas No 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 Esta película Tiene cosas Muy desacertadas Ahora que lo estoy pensando Más detenidamente Gente De la película No es mala Mala Pero si Le falta Mucho le falta Si a esto Le sacan secuela Saquen A Seth Rogen De la escritura De la película Por favor Consigan otro Guionista Lo suplico Continuando Las tortugas Al final Terminan dando Un discurso En el tercer arco Terminan dando Un discurso Evangelizador Al estilo naruto Pero naruto El discurso Y los mutantes Se cambian de bando Y lo único malo Es la mosca La mosca Que había creado El científico Se pone en contra La mosca Cae con la máquina Que estaba creando O sea otra máquina Dios mío Tipo terraformación Quería ser la máquina Y se transforma En un kaiju El monstruo No estoy mintiendo La mosca Se transforma En un kaiju Y otra vez Estamos Yo creí que estaba Yendo la escena Final del escuadrón Suicida De James Gunn No estoy mintiendo Esto ya lo vi Dije yo Esto no me suma nada Esto no es algo espectacular Esto No es un gran cierre Ni gran villano Para las tortugas ninja Y aquí cierran también El arco De que las tortugas Ahora son los mutantes Son vistos como héroes Ya son parte De la ciudad De Nueva York Y pero todo O sea La película Hace todo tan disperso En sus dos primeros arcos Y en el último arco Lo quiere meter A calzador Y no importa Como salga La idea es que Cierre Y se acabe Y ya no sigamos Hablando de esto Ajá Pues de mi parte Yo no conecté Nada con la travesía De las tortugas Lo cual me deja Decepcionado Porque yo quería Conectar con esta historia Así como conecté Con el gato con botas Yo conecté Completamente con su arco De personaje Y hasta el final Que me tuvo agarrado A los huevos Esa película Aquí no Aquí me importó Una mierda Si las tortugas Lograban lo que querían O no Yo ya veo a las tortugas Por lo que son Deberían estar orgullosos De ser de quien son No hace falta Que tengan que quedar bien Con todo el mundo No lo necesita O sea Dios mío No sé gente Es una película Bastante mixta Las tortugas ninja Esto no es Mejor Que las obras De Disney Está un par de grados Un par de escalones Arriba Sí Pero mejor Que lo que nos ha traído Pixar No No es para tanto No es para tanto Relájense La animación Me gustó A mí me gustó La animación Siguen con esta estética De mantener las ideas De Into the Spider-Verse Y la verdad Está bien Esta estética A mí me gusta Queda Perfectamente Esta estética Comiquera Con obras Que tienen de base Comics O sea Perfecto Esto le queda De puta madre A la tortuga ninja Pero Deberían alejarse más De Into the Spider-Verse Porque No queremos Clones De Into the Spider-Verse Queremos obras Con su identidad Propia Y ese es otro problema Que tengo con esta película No pareciera tener Identidad propia No concretaron bien Ni las tramas Ni muy Y el lore De las tortugas ninja Está ahí En partes Está ahí Pero se mete A las ideas Tan meta-referenciales A que miren Tenemos internet Tenemos YouTube TikTok Pero esto ¿Qué es? Pero esto ¿Qué es? ¿Qué es esta película Realmente? ¿Esto es las tortugas ninja? Porque parece Que se preocuparon Por quedar bien Con el mundo Para las audiencias Modernas Que darle Una identidad propia A tu película De las tortugas ninja No sé Yo Siento cosas alegres Con la película Siento otras cosas Que No me la colas No te la perdono Yo no lo di Francamente Si quieres ir a verla Ve a verla Ve a verla Si te la vas a pasar Te puedo asegurar Que si te la vas a pasar bien Es una obra Muy entretenida Muy entretenida Pero hasta ahí Hasta ahí Yo no veo nada Trascendente aquí Nada más allá Nada más especial Espero la secuela Realmente espero Esta película Pueda tener una secuela Le vaya mejor Y nos den algo Verdaderamente especial Espectacular Una secuela Que conectemos Con las cuatro tortugas Que nos den un arco Avasallante ¿No? O sea Porque las secuelas Son para eso Para mejorar Y que por favor Saquen a Sean Rogan De la escritura De esta película Lo suplico Lo pido Es necesario Gente Hasta aquí Hasta aquí Mi reseña Opinión Análisis De las tortugas Ninja Caos Mutante Francamente Si vayan a verla Se la van a pasar De puta madre Es entretenimiento Muy buen entretenimiento Pero no es la película Especial Ni trascendental Ni nada No la hay O sea Yo me quedé vacío Cuando Y hay una escena Post créditos La van a pasar bien Gente Véanla 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 Pero Pidan y exijan más Con este tipo de películas No se queden aquí Así que Lo dejo hasta aquí Y pasen Buen día No se queden aquí